Yo siempre he dicho que fue un palo de hombre, un hombre íntegro, de hogar, de una capacidad de trabajo impresionante. Yo nunca lo vi tomar vacaciones, con un optimismo enorme. Siempre estaba contento, siempre estaba alegre, nunca estaba cansado. Yo creo que el único momento donde en su vida lo venció fue la enfermedad ahora, el Parkinson, y no le fue fácil vencerlo, tenía una voluntad, era impresionante. Y durante toda la enfermedad que fue, tiene que haber sufrido mucho, nunca se quejó, nunca protestó de una demostración de interés, de resignación cristiana enorme. A nosotros, yo creo que una de las cosas que más nos enseñó por encima de todo fue amar a Venezuela, amar al país, a entender que si nos formábamos, nos preparábamos era para ofrecerle todo nuestro aporte al crecimiento del país. Un hombre que soñó siempre con una Venezuela distinta. Él decía que cuando él nació, estaba el general Gómez gobernando en el poder, y cuando murió el general Gómez, él ya iba a tener 20 años. Y fue un retraso para el ingreso de Venezuela en el siglo XX, como nos está ocurriendo ahora con el ingreso en el siglo XXI. Él soñó con una Venezuela moderna, una Venezuela democrática, pacífica, con respeto siempre a las instituciones, y de eso dio ejemplo siempre. Fue un hombre de derechos. Hay una cosa, por ejemplo, que yo le puedo decir de mi papá que era impresionante, es que nunca hizo una cosa distinta de la que predicaba o de la que decía. Yo nunca lo vi, actuar, decir que había que actuar de una manera y actuar el de otra. Tenía una autoridad moral enorme. Y nunca, por ejemplo, decir nada en privado que no pudiera decir en público. Su testimonio personal fue realmente la de un católico con un talento enorme, porque verdaderamente fue un hombre sobresaliente. O sea, yo creo que, yo no sé si hay alguien que le haya superado las notas de la Universidad Central cuando se graduó. Sacó un solo 19 en toda la carrera, de resto puro 20. Fue un hombre de verdad superior y no se quiso dedicar nunca a hacer dinero, a hacer fortuna, sino se entregó a la vida política, se entregó a construir un partido, a tratar de transformar la realidad social del país. Y, bueno, realmente además como padre, un hombre cálido. Un hombre con el que siempre se podía conversar, por más ocupado que estuviera, por más complicado si uno llegaba y le decía, mira papá, tengo que hablar contigo, dejaba lo que tuviera por conversar con uno.